25 de mayo del 2013, mi nombre es Jenny Barallobre Colombie, vocera del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel y activista del Movimiento Femenino por los Derechos Civiles Rosa Paz. Activistas en Groenueva, Ciego de Ávila, nos encontramos en la vivienda de quienes hablan Jenny Barallobre Colombie, realizando un cacerolazo hoy 25 de mayo del 2013, finalizando la jornada Boitel y Zapata Viven, ya que comenzó el día 15 y concluyó hoy 25. Los aquí reunidos nos comprometemos a seguir la lucha que ellos iniciaron, a luchar por una Cuba libre y democrática, el cual fue el sueño de los ya desaparecidos físicamente, pero que viven en nuestros corazones, Pedro Luis Boitel Abrantes y Orlando Zapata Tamayo. Los participantes fueron Santa González Pedroso, Irael Pérez Ría, Marino Ortiz Torre, Julio Colombie Batista, Irael Viz Pérez González, Juliandri Colombie de Arma como camarógrafo, y quien les habla, Jenny Barallobre Colombie. Reportó desde Ciego de Ávila, Jenny Barallobre Colombie.